Pues en esas, el presidente de todos ustedes dijo que el licenciado don Enrique Peña Nieto Bebé resulta, que ya lo sabíamos, mandó a espiar con Pegasus a sendos empresarios de este país como Carlos Slim y Germán Larrea además de varios periodistas colegas como Loret de Mola, Aristegui, Héctor de Mauleón, otros tantos, Género Guayamil todos ellos espiados por Pegasus, según el testimonio de un testigo protegido que le han puesto el código Pegasus Zeus, ya estamos con el tema de Pegasus, entonces en toda la mitología griega, entonces te voy a ponerle Zeus A ver, ¿qué es lo que pasó? Le están ahorita en un juicio en contra de un carnal que se llama Juan Carlos GR Estamos en un juicio en contra de este carnal por intervención de comunicaciones privadas Todo lo que está diciendo Zeus es que por órdenes de tres personajes del presidente de la república de Miguel Ángel López Ochoa y de quien era en ese momento director del CISEN, Eugenio Imás se pedía espiar a ciertas personas, entre ellos el ingeniero Slim, Germán Larrea y varios otros periodistas En total dice Zeus que fueron 1500 registros de espionaje ordenados por estas personas a través de Pegasus en una empresa fachada que era corporativo BHK, una cosa así se llamaba y como no es oficial, como es una empresa que tenía la licencia de Pegasus pues no tenían que reportar nada, no tenían que haber ni siquiera, bueno en teoría sí tendría que haber pero como no les daba la gana no tenían ni siquiera ningún tipo de orden judicial entonces andan en heces, uno pensaría que se irían contra aquí el caballero entonces en serio no le han tocado con un pétalo de la rosa, imagínense de una rosa imagínense ahorita por esta cosa, lo dudo bastante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!